Hola, 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 yo soy Ani, 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 A, S, M, R, M, R, M, R, M, R, ok, el día de hoy voy a estar haciendo speedpainting, pero con atención personal con atención personal para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti también y para ti también, claro que sí, porque hay para todos, 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 todos el día de hoy me encuentro un poquito mal de la garganta y lo he grabado de noche para que, bueno, a ustedes les gusta más de noche y pues espero poder terminar y editar el video hoy porque son aproximadamente las 6 y media, 6 y 40 hora peruana y lo voy a subir, ojalá que esté subido para las 8, tendría que editarlo muy rápido, pero sí se logra para que ustedes tengan videíto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ahora sí, este, en este videíto va a haber muchas cositas nuevas que he traído al canal y pues ahora sí, sin mucho bla 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 bla, no te olvides de seguirme en mi Instagram, darle like, de seguirme en mi Instagram, suscribirte al botoncito rojo que está ahí abajo, seguirme y bueno, ahora sí, sin mucho bla 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 bla, comenzamos con el videíto, ok, corazón, a ver, déjame ayudarte el día de hoy a descansar, a relajarte para que estés más tranquilito y puedas relajarte, ok, corazón ¿cómo has estado? te he extrañado mucho, 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 te he extrañado demasiado, diría yo ¿qué has estado haciendo? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te ha ido? sí, te he ido bien te cuento que a mí me ha salido como una alergia, no sé cómo explicarlo, esto de acá no es un grano, sino es como algo que se ha formado y se ha hecho una bolita dura, pero bien dura y voy a ir al dermatólogo para ver qué es lo que pasa y nada, pues, ahora sí, voy a darte mucho speed painting para que te puedas relajar conmigo, ¿está bien? ¿está bien, corazón? perfecto, tú solo te tienes que encargar de cerrar tus hermosos ojitos y yo me voy a encargar de relajarte a ti, ok muy bien a ver, viene, vamos a hacer algo, déjame acomodarte te acomodo un poco acá, te acomodo un poco acá te acomodo un poco acá, perfecto, mira arriba, mira arriba perfecto, déjame limpiar tu cuello porque siempre solemos limpiarnos la cara, pero no el cuello ahora mira de nuevo abajo, perfecto voy a limpiar de acá 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 tienes algo en el ojito, ok abre abre listo, en el otro ojito también listo a ver, mira lo que traje para ti es una mascarilla de labios mascarilla, mascarilla, mascarilla una mascarilla de labios para ti para tus labios acá dice que es una mascarilla de colágeno para labios, es hidratante y reafirma la piel la voy remojando muy bien listo, a ver, te la voy a ir poniendo pero antes quiero como limpiarte un poquito los labios con esto listo 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 ahora vamos a ponernos esto listo Voy a comprarme un tridio, un micrófono tridio, que tiene dos orejitas, o estoy pensando en una Tascam, en realidad ya tengo el dinero, solo me faltaría elegir y comprar por Amazon, a la que le tengo mucha desconfianza, pero pues, me gustaría saber en los comentarios cuál te gustaría más, si un tridio, que son las orejitas, o una Tascam, porque la Tascam es muy buena, por lo que he escuchado. Porque ahorita este micrófono con el que grabo es el Blue Yeti, entonces me gustaría tener un poquito de variedad, ahora sí, tiene mucho bla, 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 muéstrame esos labios hermosos, preciosos, así, ahora sí, vamos a abrir. Voy a bajar el volumen a eso, porque probablemente se haya roto los oídos, como a mí. A ver, vamos a abrirlo. Y la verdad es que nunca he usado este tipo de mascarillas, entonces, no sé cómo se saque. Ojo, mira, aquí están, uy, está mojado, aquí están los labios suculentos y está mojado. Es así. Ok, vamos a sacarlo, no tengo idea de cómo sacarlo, siento que se me va, es muy delgada. Ok, ya está, aquí están los labios. Ok, ok, huele rico, sí huele rico. A ver, a ver, a ver, a ver esos labios. Espérate. Te estoy preparando la zona. Ok. Ya. Ay, pon tus... Es que lo que pasa es que tienes labios delgaditos y no puedo ponértelo, oye. Esto es para unos labiazos, o sea, imagínense. Dale, dale, dale. Listo. Ahora, fíjate si te puedes mover, si puedes, no sé, ahí, quédate ahí. Ok, perfecto. Listo. Ya está. Ya. Ya. Estoy por las ojeritas. Ahora, ya que ya te he puesto la mascarilla, antes de sacártela claramente, porque debe de estar unos minutitos. Voy a... Voy a... Vamos a... Hacerte masaje con esto. Espero no te deas asco. Por las orejas, te han limpiado las orejas. No, verdad. No me imagino. Estas orejas deben de estar bien sucias. A ver, mira por acá. Mira por allá. Mira. Ahora, el otro. Tienes que irte a limpiar limpio. Tienes que irte a dormir limpio. Ya llegados a este punto, no te olvides de suscribirte. Mira que te estoy limpiando las orejitas. No cualquiera te limpe las orejitas. Los ojitos. Los ojitos. Listo. Ahora, por cierto, estoy utilizando esta polera porque hace mucho frío. Es una polera marrón y debajo es una cafarena blanca. O sea, me pelo de frío. Me muero de frío. Entonces, pues, por eso parezco como un osito polar, todo acolchadito por ahí. Ahí te muestro algo. Ok. Tengo estos tres como... Mira, lo que pasa es que estas son como bandanas, pero son bandanas que te relajan la parte de la frente. Y digamos que te hago presión en la frente y estas tienen como gromitos que te van a ayudar a liberar tensión o a liberar algún malestar que estés teniendo. A estrés, ansiedad, no sé, cualquier cosita que tengas. Estas cosas van a ser tu mejor aliado. Así que el día de hoy te he traído tres colores para que tú elijas el que te dé la gana. O sea, puedes elegir el que tú quieras. Y lo voy a abrir. Esa es mi voz. Esa es mi voz. Bueno, te voy a dar una opción. O sea, tres opciones, pero vas a elegir solo una. Tenemos verde o celeste. El color que tú prefieras. Tenemos plomo. Y tenemos negro. Black. Negro. Negro. Plomo. Y celeste. Verde. Turquesa. No sé. Este. Este o este. ¿Cuál eliges? Ok. ¿Te gusta el negro? Ok. El negro. La última opción. Seguro. Ok. El negro queda entonces. Voy a sacarlo de su empaque. Voy a mutear un rato. Porque si no te rompo los oídos. Ok. 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 Sigues con la mascarilla y unos labios, ¿verdad? Genial. Ahorita te lo saco porque solo son cinco minutitos. Prepara tu cuello. y tu frente genial listo, disculpa los ruidos mi vecina o vecino de hecho es vecino y dice que vive solo pero es raro porque escucho muchos ruidos que no parece que solo lo hace una persona exacto, ya adoxí a mi vecino ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar así lo vamos a doblar así y lo vamos a enrollar lo enrollamos enrollo 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 y ahora hacemos presión en la frente ok Hacemos presión 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 Enrollamos más Presión en la frente Presión no te muevas Presión no presión Presión no presión Listo un poco más listo listo ya esta le damos esto a un lado y listo ahora aquí tengo algo muy especial para ti tengo esto ese gatito dame un rato que lo voy a abrir bueno aquí esta es una masa de gel una masa de gel para tu carita aquí vas a poner tu carita es una masa una masa pero esta masa va a ir dentro del coso de gatito para que sea así entonces metemos la masa aquí el otro lado también metemos así y listo ya esta cerrado acá y cerrado acá ahora ya para dormir voy a hacerte un poquito en tus ojitos listo si ahora vamos a ponerte ahora ponemos esto buenas noches suerme lindo buenas noches suerme lindo 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 espera como no me dijiste que te faltaba la mascarilla de los labios mala y mala y tienes que avisarme por favor a ver yo no te había visto la boca perdóname estaba concentrada de tus hermosos ojitos a ver eso es suena raro no se me da ganas de ponérmela como se siente bueno ahora si ahora si ya mucho voy a ponerte este buenas noches suene muy lindo corazón gracias 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 por haber llegado hasta este minuto del video chiquito churro bello precioso guapo hermoso chiquita hermosa bella guapa chula bienvenidos y bueno gracias por haber llegado hasta este minuto del video no se olviden de suscribirse si le gusto si le gusto este video yo voy a editar super rapido para ver si llego porque no solo es editarlo sino también es bajarle la calidad del sonido subir lo que demora un montón youtube este es un aviso porque youtube te demoras tanto en verificar osea youtube demora en verificar que el video sea apto para que todos lo vean y no tenga nada de malo pero solo es saliva que es de malo bueno los quiero mucho síganme en mi instagram que está aquí aquí está apareciendo mi suculento instagram los quiero mucho buenas noches y un abrazo fuerte hasta ya tu 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 y tu bye